Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir a esta gran intervención por parte de la viceministra Olga Lucía Ramírez, lastimosamente la señora ministra tuvo algo de fuerza mayor en estos últimos momentos, pero de todas maneras nos va a acompañar la viceministra de infraestructura. También quiero agradecer a todas las personas que han seguido de cerca este ciclo de perspectivas Colombia 2021. La verdad estamos muy orgullosos de parte de EUDE, haber contado con diferentes personalidades del ámbito nacional e internacional para hablar de los sectores más importantes de la economía aquí en Colombia. Haciendo un recorrido general, estuvimos hablando del sector financiero, del sector comerciantes, del sector de emprendimiento y nuevos negocios, de consumo masivo, de las megatendencias que nos trae en los próximos años a nivel mundial. Y cerramos pues con broche de oro sobre uno de los sectores creemos más importantes aquí en Colombia, como es el transporte, la infraestructura y también de los sectores donde cada día hay cosas por trabajar. Muy seguramente también de la creación de la creación de valor que está generando Colombia para el mundo. Un saludo pues a todas las personas que nos acompañan. Y vamos a dar inicio. Como les decía inicialmente, Olga Lucía Ramírez, viceministra de infraestructura, es abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Administrativo de la misma Alma Mater, especialista en Derecho de la Competencia de la Universidad de Esternado y tiene una maestría de Derecho del Aire y del Espacio de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Es experta en temas aeronáuticos, aeroportuarios y de infraestructura. Se ha desempeñado en cargos de dirección jurídica de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo obras civiles, concesiones viales y aeroportuarias. Ejerció también como directora de infraestructura en el Ministerio del Transporte y actualmente acompaña a la ministra en el Viceministerio de Infraestructura. Anteriormente fue directora jurídica del operador aeroportuario Aeropuertos de Oriente SAS, concesionario de seis terminales aeroportuarias en Colombia. También participó como coordinadora jurídica dentro del proyecto de modernización del aeropuerto El Dorado de Bogotá y trabajó dentro de su práctica de grado de la maestría en Derecho del Aire y del Espacio. Con la empresa Chipol Group, encargada de la operación del principal aeropuerto de Países Bajos en Ámsterdam. De igual manera es asociada fundadora y presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Aeroportuario en Colombia, docente invitada a la maestría de Derechos Económicos de la Universidad Javeriana para temas aeroportuarios y docente del módulo de infraestructura dentro del Diplomado de Derecho Aeronáutico de la Universidad Javeriana. Ha participado en diferentes eventos, conferencias mundiales y locales en temas aeroportuarios e infraestructura. Y hoy está con EUD Business School, pues acompañándonos, cerrando este ciclo. Asimismo está Juan Díaz del Río, nuestro director académico. Ya lo conocen, ha estado también moderando otras ponencias. Y bueno, espero disfruten y puedan aprender mucho de esta gran profesional como es la viceministra. Así que los dejo pues en mano de los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias Federico. Viceministra Olga Lucía Ramírez, pues muchas gracias por su asistencia. Sé que la agenda son apretadas en estos cargos y por tanto ya le agradezco de antemano pues su dedicación y su tiempo a estas sesiones que estamos teniendo de perspectiva 2021 de Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación de verdad. Antes que nada un saludo muy especial para todos. Pues lamentablemente la ministra estaba muy pendiente y no los pudo acompañar, pero de verdad yo acá estoy con todo el compromiso y pues con toda la pasión que nos caracteriza para trabajar por este sector aquí en Colombia. Entonces muchísimas gracias a todos y a todos los que están asistiendo. Estupendo. Muchas gracias viceministra. Y si te parece pues podemos empezar, ¿no? Y por darle el entorno adecuado vamos a dividir estas sesiones, pues esta sesión, una situación actual, la del 2020 caracterizada por lo que es mundialmente conocido por situación de pandemia y dar su repercusión en todos los sectores económicos. Y pues mirando al futuro de cara a las perspectivas 2021. Bueno, dentro de las actividades económicas que más han influido en la reducción del PIB en Colombia para el año 2020 destacan el sector del comercio, del alojamiento, de la restauración, servicios de comida, la industria, la construcción, la minería, todas las actividades de entretenimiento y por supuesto del sector del transporte. Así el sector comercio, transporte, alojamiento y servicios, lo que es comúnmente llamado restauración, se ven afectados, bueno, pues por la reducción de ese consumo interno, del consumo de los hogares, una menor productividad industrial, restricciones a la circulación de vehículos y pasajeros, paralización del turismo con carácter general, lo que ha supuesto una contracción de estos sectores de en torno del 14,3%, pues no llegar casi a un escenario más pesimista a un 20,5%. Así las actividades artísticas, en detenimiento también afectadas, una caída de su valor agregado de en torno al 20,6%. Sin duda, pues uno de los sectores más golpeados este año ha sido el sector transporte, es un sector que dinamiza mucho la economía. La cuarentena de casi cinco meses, el cierre de vuelos nacionales e internacionales, de los viajes municipales, entre otros factores, han contribuido a toda esta disminución de la actividad económica. En este sentido, le preguntaría, señora viceministra, ¿cómo ha sido la situación del sector de transporte durante este año 2020? Y sobre todo, ¿cómo ha repercutido la COVID en el sector? Listo, Juan. Sí, muchísimas gracias. Yo lo que voy a hablarles acá desde el escenario de Colombia, lo voy a dividir como en dos partes, dos grandes partes. La primera, que tiene que ver con transporte propiamente, la prestación de servicios de transporte, y la segunda, que es, digamos, el tema que yo trabajo más, que es el tema de infraestructura como tal. Definitivamente, pues el COVID impactó sobre todo por las restricciones que se dieron a nuestro sector. Sin embargo, decirles que desde el inicio de la pandemia y de las restricciones que se impusieron, hemos resaltado la importancia de trabajar de manera articulada dentro del gobierno. Bueno, ¿qué hicimos? Unimos esfuerzos y dispusimos desde el momento cero herramientas que facilitaran a los actores del sector la realización de las actividades en términos de continuidad, de seguridad y de eficiencia. Porque recordemos, si usted le decía, Juan, ahorita, el sector transporte es fundamental y creo que fuimos fundamentales en toda la etapa de aislamiento preventivo obligatorio porque éramos los responsables de garantizar el abastecimiento en el país. Entonces, esto venía desde la entrada al país en los puertos, las carreteras, los transportadores, digamos, que tuvieran condiciones, tener protocolos. Entonces, realmente, desde el momento cero, trabajamos de manera articulada al interior del gobierno, precisamente para garantizar esa continuidad en la prestación del servicio. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos varios objetivos. Uno de ellos era facilitar la prestación y el acceso efectivo al servicio público de transporte. Recordemos que aún habiendo restricciones a la movilidad, había unas actividades exceptuadas. Los médicos tenían que seguir saliendo. O sea, personas que tenían que seguir saliendo a prestar los servicios esenciales, si se quiere, necesitaban cómo transportarse. Entonces, uno, facilitar la prestación y el acceso efectivo al servicio público de transporte y, dos, propender por la reactivación del sector. Digamos, en eso hemos trabajado a lo largo de este año 2020. Obviamente, las primeras medidas fueron de reacción. Acá no existe un manual. Aquí realmente empezamos a ver cuáles eran las principales problemáticas para trabajar en las medidas que pudieran dar un alivio teniendo presente, que es una situación que afectó a todos los sectores. Y ya luego, incluso aún estando, digamos, en los primeros meses de restricciones, ya el mismo presidente nos dijo, empecemos a pensar cómo vamos a reactivar. Entonces, esos fueron los dos objetivos que nos fijamos desde el principio. Esto nos ha permitido generar múltiples estrategias y acciones que consideramos han sido contundentes para mitigar el efecto de la pandemia y, pues, que han demostrado un acompañamiento permanente de parte de esta cartera a todos los transportadores, porque realmente acá hubo una campaña muy bonita y es que los llamamos como los héroes de la vía, porque realmente eran quienes salían a arriesgar sus vidas en medio de la pandemia a garantizar, pues, el abastecimiento acá. Entonces, acá dentro de las medidas que adoptamos para generar esas condiciones necesarias para facilitar esa prestación y acceso al servicio de transporte, creamos un escenario que nos ha funcionado muy bien, que es denominado el Centro de Logística y Transporte. Ese es un centro que se creó y que es liderado por el Ministerio de Transporte, aún sigue funcionando, y que ha sido un punto de encuentro entre las diversas autoridades administrativas para la toma oportuna, digamos, y en tiempo real de decisiones que nos permitieran garantizar la continuidad y la eficiencia en la prestación de servicio público de transporte. Así como les mencionaba, el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, insumos médicos, que eran necesarios, pues, para todo el territorio nacional en el marco de la pandemia, y por supuesto otros bienes esenciales, que se fueron viendo cuáles eran bienes esenciales. Entonces, primero... Sí, perdón, perdón. Tranquilo. Entonces, creación del Centro de Logística y Transporte. ¿Qué ha permitido este centro? Es el control de la oferta del servicio de transporte para garantizar la seguridad de los transportadores y usuarios ante la propagación del virus, el monitoreo permanente y el establecimiento de condiciones de operación de este servicio, la garantía de movilidad de los habitantes del territorio nacional, mediante la resolución de millones de formularios. Ustedes vieran, no sé cuántos millones de solicitudes, porque había gente que decía, bueno, yo tengo que ir porque se me murió un pariente y eso estaba dentro de una de las excepciones y tengo que viajar a tal lado. Todas esas solicitudes se llevaban ante el Centro de Logística y Transporte. Nosotros no éramos un habilitador, también hay que partir, digamos, de la buena fe, pero realmente lo que hacíamos era, digamos, tener ese control de movilidad y de abastecimiento de bienes y servicios. También llevábamos todo un control de lo que era la carga, las necesidades de carga y la oferta, porque en Colombia, además, siendo un territorio por su geografía con bastantes temas de montañas y demás, pues hay unas zonas del país donde realmente solo podía llegar un avión a abastecer con insumos médicos, con alimentos, y realmente había que garantizar eso. Entonces, todo eso se hizo desde el Centro de Transporte y Logística. Adicionalmente, para el tema de los transportadores, se creó una línea de crédito preferencial que se llamó Transporte Responde. Esta línea permitió apoyar a 366 actores del sector mediante el desembolso de más de 92 mil millones de pesos para tener liquidez. Aquí sabemos que tanto a las empresas aéreas como a las empresas de transporte terrestre de pasajeros y demás, el problema fue la liquidez. La liquidez para el pago de nómina, para riendos, para costos y o gastos operativos de funcionamiento o de manutención, y por eso, a pesar de otras líneas de crédito que el Gobierno Nacional dio de manera transversal para empresarios, para otros actores, se creó esta línea de crédito preferencial para los transportadores. Adicional a eso, se creó una herramienta de corte jurídico que permitió a los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros por carretera, colectivo y mixto, retirar hasta el 85% de sus aportes a los fondos de reposición que aquí ya estaban funcionando, administrados por las empresas de transporte. También se les estableció una exención transitoria del impuesto sobre las ventas del IVA en la importación de vehículos y eso benefició a quienes? A los pequeños propietarios de estas modalidades. También se dieron permisos especiales a empresas de transporte de pasajeros por carretera y especial para prestar el servicio de transporte colectivo masivo y se hicieron operativos para hacer frente a la informalidad. La informalidad claramente se disparó mucho, pero se hicieron también operativos para el control. También se han adoptado medidas adicionales a esta del centro de logística, la crédito preferencial y son medidas asociadas a pólizas de seguro, líneas de crédito adicionales transversales para la reestructuración de créditos, accesos a beneficios estatales, temas de nómina, entre otros. Digamos que acá siempre manejamos medidas transversales y siendo conscientes que hubo una afectación grande al decir hay restricción a la movilidad, pues los transportadores de pasajeros mixtos y especial se vieron afectados y por supuesto las líneas aéreas también. Entonces se tomaron como medidas especiales para estos sectores. Asimismo, se publicó recientemente el 3 de diciembre para observaciones un proyecto de decreto para la modalidad específica del transporte especial, alivios para esa modalidad. Digamos, estamos ahorita en la elaboración del decreto, estamos para comentarios, pero realmente estamos siendo conscientes de la problemática y estamos tratando de dar alivios a pesar de que hemos empezado con una reactivación gradual que ya miraremos. Entonces finalmente decirles que el 2020 ha sido un año de retos para todos. También darles el mensaje que nosotros desde el gobierno, desde la nación, no nos detuvimos. Realmente ha sido un año bastante desafiante y pues lo que hicimos fue, se nos incrementó el trabajo en un 200%, pero acá importante resaltar que hemos sido conscientes de la importancia de trabajar de manera articulada y conjunta con los entes territoriales, con las administraciones municipales, porque pues finalmente todos estamos en un propósito común, pero aquí especialmente en temas de transporte, trabajamos para fortalecer los sistemas de transporte de pasajeros como un servicio público esencial, pues que suple las necesidades de los usuarios y trabajamos de la mano viendo las necesidades. Digamos que si bien los sistemas de transporte masivo están digamos más a cargo de Bogotá, digamos de cada una de las ciudades, pues el gobierno ha entrado a apoyar estos déficits que tenemos pues precisamente por la caída de la demanda. ¿Qué más puedo decirles del 2020 en materia de transporte? Entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre del 2020 se han realizado desembolsos de la nación para la cofinanciación de los sistemas de transporte que manejan los entes territoriales por más de 374 mil millones de pesos para la primera línea del metro de Bogotá, para los sistemas integrados de transporte masivo y para los sistemas estratégicos de transporte masivo en diferentes ciudades. Entonces con todas estas herramientas lo que hemos generado son condiciones que contribuyen pues a hacer frente de manera efectiva a los diversos desafíos que nos impuso esta pandemia, pero pues somos plenamente conscientes de que aún tenemos que seguir trabajando en propósito de la recuperación total del sector, por lo que seguimos aunando esfuerzos y buscando pues todas las alternativas posibles. Aquí en materia regulatoria pues sacamos bastantes decretos, creo que fueron decretos con medidas de rango legislativo, digamos en facultad del presidente, bastante estrictas en el sentido de que pasamos todos los controles de constitucionalidad de las medidas, con lo cual acá no se trataba de solucionar problemas viejos, sino de hacerle frente a la pandemia. Entonces eso frente a transporte específicamente, frente a infraestructura va a ser muy corta, claramente el aislamiento lo que hizo fue parar por un momento todo. Nosotros teníamos más de 787 contratos entre obra, interventoría, concesión de las diferentes entidades que pertenecen al sector y claramente pararon por un tiempo. Ahora, dentro de las excepciones de los decretos dejamos aquellas obras que no podían parar porque era para atender una emergencia o porque era un puente que, yo no soy ingeniera, me disculpan, pero era un puente que si parábamos la obra, pues básicamente se caía. Entonces todas estas obras que demandaban continuar, continuaron, obvio, con los protocolos de bioseguridad. Fuimos el primer sector, digamos, que tuvo protocolos hechos desde el momento cero, precisamente para que los trabajadores pudieran ir. Sin embargo, dentro del primer decreto posterior que empezó a abrir, a reabrir los sectores, el sector infraestructura fue el primero que se abrió. ¿Por qué? Porque vimos que hay muchas condiciones que son actividades que se dan al aire libre, que ya teníamos protocolos que veníamos implementando y pues definitivamente que sabemos que la infraestructura es un jalonador de la economía. Digamos, Colombia venía en una tendencia donde el impacto de la infraestructura en el PIB era bastante grande en el sector de construcción. Entonces, digamos, fuimos conscientes del momento cero de eso y desde ese momento empezamos a reactivar cada uno de los contratos. Acá recalco nuevamente el mensaje de trabajo articulado con los territorios y de esa manera pudimos hacer protocolos porque ahí participan secretarias de salud de cada territorio y demás. Tuvimos protocolos y hoy les digo que el 100% de los contratos los tenemos reactivados, ya tenemos las obras andando y aún más llevamos una medición de lo que es la generación de empleo que es bastante clave para todo el proceso de reactivación y ya superamos en un 143% los empleos que teníamos a febrero del 2020. Con lo cual vemos que es un calonador de la economía bastante importante. Seguimos obviamente cuidando a los trabajadores y es nuestra prioridad. Sin embargo, pues la infraestructura está andando. Ya hablaremos del 2021, pero ese fue nuestro proceso para el año 2020. Bueno, claramente se despeña de su intervención, señora viceministra, que ha sido un trabajo arduo este año 2020, duro, y se pone en manifiesto el carácter estratégico que tiene esta cartera, la cartera de transporte e infraestructuras, bueno, en todos los países y claramente en Colombia. Es retador, este año 2020 es retador el año 2021, como está poniendo en manifiesto. Es decir, claramente desde el mes de agosto hay una reactivación por el transporte, transporte por personas y también a nivel de infraestructuras, por supuesto, ¿no? Y en esta reactivación, ¿cuándo se tiene previsto reactivar los vuelos internacionales sin restricciones? Bueno, en el tema de vuelos internacionales, hemos tenido todo un proceso de reactivación que lo hemos establecido como gradual y segura. Entonces, acá nosotros ya iniciamos vuelos desde el 1 de septiembre, digamos de manera doméstica, y con todo un proceso que se hizo desde la aeronáutica civil, que se denominó todo un plan de conectividad esencial, precisamente para que sea una reactivación progresiva, porque ya sabemos que habían unos protocolos establecidos con unas distancias y con unas medidas que había que respetar, con lo cual la capacidad de los aeropuertos pues tenía varias restricciones. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a revisar y bajo el concepto de slot sanitario que además es manejado, digamos, a nivel internacional, que es básicamente tener la tranquilidad de que el aeropuerto tenga la capacidad para procesar X número de pasajeros de manera tal que pueda yo cumplir con los protocolos de bioseguridad. Bajo esa óptica, empezamos con unos aeropuertos iniciales. ¿Cuáles eran los principales? ¿O cuáles eran aquellas ciudades que solo tenían acceso vía aérea? Obviamente esto iba de la mano. Uno decía cuáles aeropuertos, verificaba que los protocolos estuvieran. Yo acá repito un poco las palabras del ministro de Salud nuestro y es uno de los protocolos más estrictos que hay en el mundo. Nos basamos en protocolos de otros países, en estándares internacionales, lo trabajamos con la industria. Fue un ejercicio bastante constructivo. Entonces, verificaron protocolos, se establecieron un orden de aeropuertos y claramente tenía que haber el interés de las líneas aéreas en volar, porque ustedes saben también la situación complicada de las aerolíneas, donde varias de ellas entraron a capítulo 11 de Estados Unidos y pues realmente teníamos que ver que hubiera interés en volar. ¿Qué les puedo decir inicialmente? En el doméstico, inicialmente habilitamos 16 aeropuertos y 39 rutas. Luego pasamos a una segunda fase, todo ha sido por fases. Se reactivaron ya no 16, sino 31 aeropuertos y 42 rutas más. En lo internacional, empezamos tiempo después. Ya hoy tenemos, digamos, cuando nosotros cerramos acá, digamos, fronteras, o se restringió el ingreso de pasajeros vía aérea, teníamos que, digamos, uno de los supuestos era revisar que las causas que le dieron origen a la restricción ya no existieran. Y resulta que aquí, según la OMS y según la Organización Panamericana de la Salud, de la cual Colombia es parte, ya realmente cuando uno estaba en etapa de contención, que era la primera, pues realmente era, no me traiga más el virus, no llegue más acá. Pero ya estando en una etapa de mitigación, que es ya cuando el virus está acá, realmente incluso las autoridades a nivel internacional decían, pues la restricción ya no, digamos, ya la llegada de pasajeros no va a ser el problema, sino el problema va a ser cómo lo va a controlar usted acá y qué seguimiento le va a hacer, que eso es bastante importante. Entonces, en el ámbito internacional, inicialmente reactivamos Bogotá, que claramente es el aeropuerto más importante acá en Conectividad Internacional, Río Negro, Cali, Cartagena y Cali. Luego, adicionamos en otra segunda fase, Armenia, Barranquilla y otros aeropuertos regionales hacia diferentes destinos donde Colombia tenía conectividad directa. Ese fue un punto importante también. Al principio decían, pero ¿por qué no reactivan ya con otros países? Entonces, ¿qué criterios miraba Colombia para esa reactivación internacional? Uno, pues que el otro país estuviera abierto. Dos, que el otro país no tuviera restricciones para colombianos. Era claro que, por ejemplo, la Unión Europea tenía, pues o tiene restricciones para la llegada de colombianos. Y tres, con quienes Colombia tuviera una conectividad directa. Esos fueron como los criterios que usamos para este restablecimiento y contarles que para finales de noviembre de 2020 hemos reiniciado ya 54 rutas internacionales y 98 rutas domésticas, lo cual representa el 65% y el 89% de las rutas respectivamente. Y con corte al 14 de diciembre hemos movilizado un total de 3.200.000 pasajeros a nivel nacional e internacional, 33.000 e internacional, 3.200.000, pero no tiene aquí la cifra para los dos y en un total de 33.900 vuelos. Entonces, esa es la situación para los aeropuertos. Aquí, también resaltarles que esta semana, la anterior, tuvimos la noticia que el Dorado se ganó el premio al aeropuerto con mejor acá en Latinoamérica protocolo bioseguridad y lo escucha uno de las personas. Realmente, son muy estrictos, son muy ordenados y yo sí acá invito y yo donde pueda decirlo, realmente viajar es seguro. Eso hace parte de la reactivación de la economía, hace parte de que nosotros cumplamos con los protocolos. Sabemos también el tema del filtro de los aviones donde la probabilidad de contagio es bastante corta y creo que uno de los retos grandes es desmitificar el tema de que son focos de contagio porque realmente eso ha hecho que la gente no viaje, pero es importante que para el lado aéreo existen estudios que demuestran que dentro del avión la probabilidad de contagio es muy baja y en temas terrestres existen también algunos estudios que la ministra a veces lo saca a colación donde realmente no está probado que sea el foco grande de contagio realmente. Entonces, para nosotros ha sido un grande reto tratar de desmitificar el tema y pues que la gente viaje. Entonces, apenas 15 días para la finalización de este año 2020. ya ha puesto manifiesto que en este mes de diciembre será un mes donde se note la recuperación de transporte de las infraestructuras como ha puesto manifiesto y yo creo que también un mes donde ya se empieza a notar la recuperación en general en materia económica donde ahí el sector transporte e infraestructuras es clave. Sí, de acuerdo. ¿Nosotros qué tenemos previsto para transporte terrestre? Nosotros creemos que va a ser un mes donde se va a consolidar aún más la recuperación de este sector. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho, todo el tiempo estamos monitoreando cifras y en las diferentes terminales de transporte del país se espera la movilización de más de 7.8 millones de pasajeros en 1.2 millones de vehículos. Entonces, sabemos que va a haber un incremento y que vamos a seguirnos recuperando, y pues seguimos trabajando para eso. También tenemos muchas campañas para que la gente siga viajando. Tenemos una estrategia que lideramos desde el Ministerio de Transporte denominada Infraestructura y Transporte para salvar vías en la vida. Digamos que todo esto lo lanzamos en el marco de lo que llamamos temporada alta nosotros que la lanzamos una o dos semanas atrás y va hasta 31 de enero 2021 y dentro de toda esa estrategia que nosotros lanzamos nosotros por ejemplo trabajamos de la mano con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y ahí tenemos estamos desplegando operativos a lo largo de todas las vías de Colombia para contar con más de 45.000 uniformados que precisamente van a garantizar la seguridad en las diferentes corredores viales del país pues por supuesto a quienes transportan a las personas que haya más legalidad y menos informalidad si se quiere en la prestación del transporte y pues precisamente garantizar seguridad vía integridad a los usuarios asimismo instalamos un puesto de mando unificado que monitorea 24 horas al día las carreteras del país esta es una temporada no sé pero acá en Colombia estamos en un fenómeno de la niña bastante duro muchas lluvias y muchas emergencias viales muchos deslizamientos de montañas muchos cierres viales con lo cual este PEMO facilita esa coordinación y ese monitoreo permanente para atender esas emergencias de manera oportuna y para reaccionar precisamente con agilidad a todos los requerimientos de la comunidad aquí como sector actuamos con la policía que es transporte con la agencia de seguridad vial que trabajamos en todo el tema de prevención de accidentalidad o disminución de índices de accidentalidad trabajamos con el INVIAS que es quien tiene a cargo las obras públicas de acá con la agencia nacional de infraestructura que es quien maneja las concesiones y todos tienen a su disposición su capacidad operativa su capacidad en recursos para hacer todo este tema de actividades de control seguimiento y mantenimiento de toda la infraestructura pues precisamente para que esta temporada alta se den condiciones seguras así mismo decirles que para los transportadores se tienen instalados 14 puntos seguros esto es a cargo de la agencia nacional de seguridad vial y aquí que se hace se generan como dinámicas de prevención de conductas de riesgo en la seguridad vial se ofrece apoyo mecánico revisión diagnóstico rápido de los sistemas y partes del vehículo se fomenta mucho la realización de pausas activas para los transportadores para reducir todo el tema de la fatiga y precisamente es un tema de acompañamiento y además promovemos el autocuidado digamos que acá el gobierno puede implementar medidas podemos hacer maya lo que sea pero realmente acá y el mensaje ha querido siempre ser que el autocuidado es clave para que podamos hacer y reactivar la economía de manera segura así mismo trabajamos de la mano con la autoridad digamos en materia de supervisión y control que es la superintendencia de transporte quien hace presencia en 21 ciudades y acompaña a los viajeros en las diferentes terminales terrestres del país precisamente para asegurar una prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad todo esto lo hacemos porque de verdad esperamos que en esta temporada de navidad y en enero que es como temporada alta también podamos continuar con esta recuperación de nuestros transportadores y por eso estamos adoptando todas las estrategias y medidas que estén a nuestro alcance y que sean necesarias para generar condiciones y ayudar efectivamente a facilitar ese proceso de reactivación y también por vía aérea ya mirábamos cifras de lo que se ha movilizado pero también esperamos que se incrementen bastante en diciembre y a la fecha hoy tenemos diario movilizado cerca de 59 mil pasajeros y estamos esperando llegar a los 75 mil diarios entonces nada pues estamos desplegando toda la capacidad que tenemos de manera articulada desde todas las entidades del sector precisamente para que este diciembre temporada alta pues realmente ayude en el proceso de reactivación servicio ministra bueno miramos al año 2021 auténtico reto seguro que para todos de los sectores anteriormente mencionados pues transporte comercio alojamiento y servicios de restauración servicio de comida tendría un crecimiento para el 2021 en torno al 5,8 y el 9,4% está estimado gracias pues a la recuperación del consumo privado el consumo de los hogares fruto también pues del levantamiento de esas medidas progresivas del confinamiento y también mejora de los indicadores del mercado laboral así el sector público y defensa crecería en torno al 2,7 también en línea con el ajuste al déficit fiscal y gracias también pues entendemos que este año 2020 habrá habido un gran gasto público y que en un futuro pues ese gasto público pues será más razonable un menor gasto público aunque siempre el sector de infraestructuras se lleva una buena tajada de ese gasto público como es lógico si queremos tener un país moderno donde la infraestructura cobra un relieve fundamental dinamizador de la economía no puede haber una gran economía sin una gran red de infraestructuras y de transporte así que para el 2021 esperamos que la economía entre una senda de recuperación registrando una tasa de crecimiento económico entre el 3,5 y 4,4 si no estoy equivocado y un déficit de cuenta corriente hace niveles del 3,3 y 3,9% con respecto al fruto interior bruto de todas formas el panorama fiscal no estaría despejado todavía con una reducción del déficit que nos llevaría a un porcentaje de en torno al 8,4 y 8,8 aproximadamente pero que la deuda pública estaría en torno la deuda pública con respecto al fruto interior bruto estaría en torno al 66,4 68,2% si los datos no estoy equivocado después es un año duro después de este año tan duro y complejo para todas las economías del mundo y viendo la luz final de la pandemia de la COVID que nos ha traído la COVID-19 hay que tener en cuenta que la crisis económica no es propiamente una crisis económica sino que es fruto de una crisis sanitaria el reto por supuesto estará en una pronta reactivación económica pero los desajustes económicos persisten en la economía nacional gasto público extraordinario fruto de todos los recursos que se habrán destinado al sector sanitario como he comentado el desbloqueo de la paralización económica que irá poco a poco el desempleo persistirá pero tendrá que venir sus ajustes son las tres evidentes para la recuperación económica que gracias a Dios estaremos poco a poco entrando en ella en este 2021 con esta situación ¿cuáles serían las perspectivas para el sector para el 2021 y cuál es el papel del gobierno nacional para esta recuperación económica y del sector del transporte y sus principales retos aunque ya nos ha adelantado en este sentido pero concretando un poquito ¿cuál es el papel del gobierno nacional y el papel que va a jugar en toda esta recuperación y el sector del transporte? Bueno yo creo que lo primero que hay que decir es que desde el gobierno vemos un 2021 y para este sector con mucho optimismo realmente y con mucho trabajo por hacer eso sí voy a empezar por el tema de infraestructura un poco antes para tener una idea nosotros actualmente en la apuesta más ambiciosa que ha tenido infraestructura digamos en los últimos años son las la cuarta generación de concesiones que son 29 proyectos son 29 proyectos que ya estaban adjudicados cuando llegamos al gobierno pero que quisiera traer hoy a colaciones porque ya hoy tenemos reactivados 23 y nuestra apuesta por ejemplo para el 2021 es dejar reactivados el 100% de esos contratos con una inversión gigantesca y por supuesto con contratos que van a implicar terminación de un gran componente de inversión en vías digamos que son las principales troncales del país entonces eso es uno de los planes digamos que se tiene en materia de infraestructura y es dejar andando toda la cuarta generación de concesiones que tenemos adicionalmente tenemos la quinta generación o lo que ha llamado el presidente mejor compromiso por Colombia que es toda una estrategia que es transversal es decir que contempla todos los sectores sin embargo para el sector transporte son inversiones bastante cuantiosas y en materia de infraestructura la idea es dejar 50 proyectos de obra pública 28 concluidos bajo la estrategia y no sé si de pronto han tenido la oportunidad de escucharlo pero el presidente nos ha dado un mandato de concluir las obras y son obras que de verdad yo estoy tratando de hacer historia patria porque son obras que llevan años y son anhelos de comunidades por ejemplo en el Chocó y en otras regiones del país donde es la única vía de acceso que tienen para o de comunicación con el resto del país y gracias a ese esfuerzo fiscal que logramos que logró la ministra que digamos desde el gobierno todo el mundo lo apoyó se lograron conseguir los recursos para culminar todos estos 28 proyectos de obra pública para completar esos 50 y otros 22 proyectos que vamos a dejar adjudicados el próximo año a cargo de LIMBIAS que son proyectos a más largo plazo es decir que trascienden este gobierno pero que nosotros vamos a dejar con todos los trámites y vigencias futuras apropiadas porque muchas veces pasaba que le dejaban a uno el sueño a medias o eso nos encontramos nosotros y nos tocó mirar cómo nos conseguíamos recursos para culminar obras nosotros vamos a dejar asegurados los recursos para esos 22 proyectos adicionales por lo cual teníamos estamos hablando de 50 proyectos creo que nunca antes LIMBIAS y una entidad había tenido tanto recurso para inversión tenemos también una apuesta en vías terciarias esto que les digo son vías nacionales vías terciarias son realmente estas que llegan a sacar los productos a realmente que le comunican los pequeños pueblos y lo que llamamos aquí la Colombia profunda y realmente el presidente siempre usó esta frase nunca antes las inversiones anuales para vías terciarias eran de alrededor de 100 mil millones de pesos y con la apuesta que tenemos en este gobierno y que esperamos dejar ya andando el próximo año es la intervención de 1.5 billones de pesos en estos pequeños corredores terciarios que realmente generan mucho impacto generación de empleo pero además lo que les digo en la economía turismo tema de educación poder acceder a escuelas sacar los productos agrícolas entonces esta es otra de las apuestas que tenemos para el próximo año ahorita les decía y para dejar cifras en el 2021 vamos a entregar 7 proyectos de cuarta generación de los 20 que anunció que la meta que tenemos en nuestro gobierno ya digamos finalizando obras de modernización obras de construcción ya lo demás es operación y mantenimiento y tenemos también lo que se llama la quinta generación de concesiones digamos que todo este año nos hemos preparado mucho también en lo que es generar el entorno para que se den se hagan realidad las cosas entonces hemos sacado muchos documentos de política yo lo digo porque yo no soy ejecutora digo yo ministerio nosotros somos quienes hacemos la política y estamos trabajando en la quinta generación de concesiones bajo un parámetro de sostenibilidad en todos sus sentidos financiera que los proyectos no se queden a medias porque no alcanzaron un cierre financiero ambiental que no se nos paren por temas ambientales como nos ha pasado hoy social que la comunidad quiera sus proyectos se apropie sus proyectos pero el punto es que vamos a sacar la primera ola de quinta generación el próximo año y ahí tenemos proyectos tan importantes como los accesos a Bogotá como accesos Cali-Parmira que es otro proyecto que llevaba tiempo y va a ser el primer contrato de quinta generación tenemos Buga Buenaventura que es el corredor uno de los corredores logísticos más importantes del país porque comunica el centro del país con el puerto Buenaventura tenemos lo que algunos conocen de acá Ruta del Sol 2 y realmente nosotros ya la llamamos troncal del Magdalena medio pero realmente comunica el centro con los puertos del Caribe tenemos aeropuertos tenemos tren acá una apuesta bastante grande por la intermodalidad entonces tren y tenemos río entonces la idea también es dejar adjudicada la APP del río Magdalena como importante corredor fluvial que además abarata costos y el tren también funcionando entre un tramo dorada Chiriguaná en el mismo nivel de tecnología y de eficiencia que tenemos de Chiriguaná Santa Marta para que sea un corredor que también permita generar eficiencias y reducir los costos logísticos de los transportadores entonces vemos que tenemos retos de terminar proyectos concluir de dejarlos estructurados y dejarlos andando en un entorno seguro y de sostenibilidad de los proyectos que es la quinta generación y tenemos intermodalidad tenemos en todos los modos de transporte proyectos entonces el total de la primera ola que son estos proyectos que les acabo de decir de quinta generación son de 22.46 billones de pesos solo en CAPEX solo en la inversión y esas son cifras estimadas a junio de 2020 ahora viene una segunda ola de proyectos 5G y tenemos terminación de ruta del Sol 1 Popayán Pasto el Dorado que se va a hacer con el Dorado y Dragado Buenaventura pero realmente la apuesta en infraestructura es bastante grande y ya pues en temas de transporte estamos trabajando en un programa de apoyo al empleo formal para precisamente cubrir los gastos necesarios a los trabajadores del país y digamos esto es más transversal el de su familia y apoyar a las empresas que no han podido operar en condiciones normales obviamente esto cobija a nuestros transportadores en los sistemas de transporte que hablábamos arriba hace un momento que son digamos de los territorios pero pues que el Estado cofinancia en términos generales para el 2021 esperamos aumentar el alcance digamos de esta política nacional de transporte perdón que alguien está hablando por aquí gritando y seguir continuar apoyando el sistema de transporte entonces vamos a apoyar fase 2 y 3 de Transmilenio de Bogotá en Soacha estamos hablando del Regio Tram de Occidente que es un proyecto bastante importante aquí en Bogotá es una inversión de más de 2.1 billones de pesos donde la nación pone 1.4 billones y el territorio pone 636 mil vamos a cofinanciar nuevos proyectos de la región capital como lo es las troncales alimentadoras de la avenida 68 aquí las troncales complementares de la avenida Caracas que es una importante pues vía aquí en Bogotá la primera línea al metro de Bogotá que sin duda es uno de los proyectos que anhelaba el país yo creo no es un proyecto solo de Bogotá donde la nación va a aportar 16 billones de pesos y el distrito 7 y pues va a generar más de 12 mil empleos directos y 21 mil indirectos entonces pues sin duda con todas estas estrategias la idea es y con la apropiación de recursos y pues el esfuerzo de todo realmente es continuar en el proceso de reactivación y pues nada ir viendo cómo continúan los desafíos que nos ha impuesto la pandemia pero pues creemos que el esfuerzo que hemos realizado nos permitirá continuar reactivando de manera responsable y segura todo este sector que es trascendental para el país finalmente pues hemos escuchado las en el tema aéreo las proyecciones de IATA que hemos hablado de una recuperación de volver a los niveles que estábamos entre el año 2023 y 2024 y sin embargo hemos tenido un rebote digamos una recuperación bastante buena en el mercado doméstico aquí en Colombia entonces pues esperamos que la tendencia siga siendo esa en el 2021 y siempre pues de manera segura como les decía ahorita Podemos decir señora ministra que todos estos planes de empleo que ha comentado y estos planes estos 28 proyectos y estos 22 más a futuro serían las medidas el aporte de esta cartera de transportes a todas las empresas y empresarios que han sufrido tanto durante este año 2020 que confían pues eso por recuperar la senda de los beneficios de la rentabilidad para el 2021 ¿no? Señor perdón es que no no escuché Sí comentaba que podemos decir que estos 28 proyectos de casi manera inmediata y estos 22 proyectos con carácter a más largo plazo ¿no? Serían el apoyo que van el apoyo fundamental que desde la cartera de transportes se van a beneficiar todas las empresas y empresarios que han sufrido durante todo el año 2020 ¿no? Totalmente como le decía nosotros que intentamos hacer al priorizar esos 28 proyectos por ejemplo era revisar proyectos que venían andando que eran de ejecución inmediata claramente estas 5G demoran un poco más en su proceso de estructuración mientras se licita se aprueba se firman contratos pero estos 28 son instantáneos o sea son ya ahorita estamos en adjudicaciones de aquí a finales del 31 de diciembre donde ya quedan adjudicados los recursos para la culminación de esos proyectos y eso lo que representa además en generación de empleo y lo mismo para los otros 22 donde ya las licitaciones se abren y realmente son cosas que son proyectos que nosotros vimos que no tuvieran ningún cuello de botella que ya tuvieran estudios y diseños listos y que ya estuvieran listos para ejecutar ya los demás son apuestas mucho más grandes pero que realmente la inversión también es bastante grande pero requería también el esfuerzo del gobierno en la asignación del cupo acá nosotros teníamos un techo fiscal establecido que no nos permitía digamos irnos más allá y eso fue lo que recibimos por lo que les digo del programa tan ambicioso de 4G sin embargo logramos subir ese techo fiscal trabajamos con el ministerio de hacienda trabajamos con el presidente con los congresistas digamos todos fuimos conscientes de la necesidad de hacer eso y eso es lo que nos permitió dejar también este programa y esta apuesta de compromiso por Colombia donde realmente son proyectos de toda índole están el metro están de transporte están de tecnología están los de infraestructura y estamos tratando de tener cobertura en todos los 32 departamentos del país y además apostarle a otros modos de transporte a la intermodalidad digamos que nosotros además de que ha sido la pandemia pues nos ha traído temas bastante desafiantes y complicados nosotros creo que estamos tratando de volverlo en oportunidades y creo que vamos en ese camino entonces claro que además va a ser un alimento para ayudar a las empresas a los pequeños constructores a todo el encadenamiento productivo que tiene además una obra no es solo con quien el Estado firma el contrato de ahí se deriva toda una cadena y finalmente todo se traduce en que una mejor infraestructura trae mejor apoya además otros sectores hace poco yo leía un estudio que se desarrolla aquí en Colombia donde casi que decía que la infraestructura de verdad es un medio para un fin si tenemos buenos aeropuertos y buenas carreteras va a haber más turismo va a mejorar el tema de la agricultura entonces sabemos de la importancia no solo en el tema inmediato de generación de empleo de aporte o sea de inyección de recursos sino realmente lo que eso implica en el encadenamiento productivo además con otros sectores podemos decir que el año 2021 va a ser un año de retos pero también de oportunidades ¿no? de acuerdo pues Federico viceministra si parece le pasamos a las preguntas si tenemos preguntas por ahí sí aquí tenemos algunas preguntas estupendo que le quieren hacer a nuestra viceministra bueno esta es de la de la sesión también de la mañana donde nos acompañó Iván López presidente de Parmalat y que se está hablando de algunos de los retos y sobre todo también oportunidades importantes en sectores como es el tema digital y también el de logística ¿no? y decía que una de las grandes dificultades ahorita que se presenciaron con la con la pandemia fue la entrega de esa última milla la pregunta es ¿cómo desde la cartera de transporte infraestructura se puede acompañar para que los empresarios pues tengan una mejor experiencia en esa última milla y que beneficie pues al cliente usuario final? bueno mira yo ahí primero resaltar que desde el gobierno esto también ha sido trabajo con desde vicepresidencia que coordina todo el tema de infraestructura nosotros lanzamos este año la política nacional logística que precisamente entre muchas cosas abaratar costos temas de última milla pues trae una serie de acciones que la idea es empezar a implementar y hacer un plan de trabajo pues para hacerlas una realidad nuestra meta finalmente es reducir los costos logísticos del 13.9 al 12.5 en este gobierno y creo que vamos por buen camino entonces tenemos una política en ese sentido lo segundo es desde el ministerio nosotros trabajamos mucho en digamos en escenarios donde nos hablamos precisamente con los con las con los actores relevantes con las empresas de las regiones y demás son las alianzas logísticas regionales digamos eso es un área transversal es el área logística del ministerio donde tenemos una persona por corredores estratégicos pero además por regiones donde hacen reuniones y habría que ver puntualmente situaciones porque ahí precisamente lo que vemos son cuellos de botella problemáticas y las digamos las buscamos soluciones entonces las alianzas logísticas regionales son bastante importantes para revisar este tipo de situaciones última milla yo creo que acá un poco una de las estrategias que tenemos es lo que yo les decía de pronto de llegar a ese pedacito donde no se puede llegar que realmente puede encarecer de pronto por una mala vía y demás pero precisamente en todo el programa que estamos haciendo de atención de vías terciarias creo que digamos tiende o propende por atender este tipo de problemáticas que otra cosa con el tema de la intermodalidad y no lo mencioné ahora pero nosotros desde el sector trabajamos mucho en la reactivación del modo férreo y es una apuesta bastante grande que tenemos de hecho nuestra meta era pasar de 400 kilómetros de red comercial activa a 1077 y ya los cumplimos aún faltándonos un año y medio pero más allá de eso el mensaje es que nosotros trabajamos mucho con el territorio en canales de comunicación donde nos sentamos y precisamente por ejemplo para el tema del tren creamos tres corredores intermodales precisamente viendo ese tema de la última milla entonces una parte de la carga se viene entonces por carretera llegamos a un centro de intercambio modal estamos trabajando en eso desde logística se cambia ahí ya al río o al tren y sigue y luego otra vez coge digamos carretera y termina entonces acá los mensajes son estamos conscientes pues de esa necesidad de mejorar temas en logística existe un área logística desde el ministerio tenemos espacios de comunicación y articulación con los entes territoriales con los actores relevantes y la idea de revisar precisamente cómo mitigamos porque con estos por ejemplo tres corredores intermodales que creamos quedan por todo el corredor central hasta los puertos del Caribe realmente estamos tratando de hacer frente a esa situación con la navegabilidad del río también cuando esto está adjudicado y empezar a ver ahora estamos trabajando con caldas para revisar la otra parte digamos que también ayudaría a un tramo que no estaba incluido dentro del APP pero realmente tenemos varias estrategias lo importante sería revisar pues particularmente porque entendemos que las necesidades pueden variar bueno muchas gracias aquí tengo otra en el informe de Global Traffic Scorecard se concluyó que Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo donde se pierde alrededor de 11 días es decir aproximadamente 272 horas al año solamente pues en los trancones o atascos a qué se debe este tema en la capital colombiana y qué tipo de estrategias pueden respaldar desde el ministerio para que esto no siga pasando y que tampoco se sumen otras ciudades del país pues a estos listados yo creo que cuál es la situación acá que realmente hay mucha más gente transitando mucha más gente que llegó a Bogotá y las mismas vías digamos es la situación o el mismo transporte que hay el mismo único transmilenio entonces qué estamos haciendo nosotros desde infraestructura estamos realmente generando proyectos que van a tratar de descongestionar un poco y yo hablo puntualmente por los proyectos que tenemos por ejemplo en los que les mencionaba los accesos accesos norte es uno de los proyectos que tenemos para descongestionar todo lo que es la entrada y salida de la parte norte del país de Bogotá perdón a lo sur también es otra por la calle 13 donde estamos viendo otro de los accesos que es otro de los problemas que tiene Bogotá y dentro de las vías internas es importante decirles que son competencia del distrito eso no quiere decir que en materia de transporte como les decía cuando el estado coayuve o cofinancio participe de manera conjunta en proyectos como Transmilenio Soacha Bogotá-Soacha que son 4.5 kilómetros donde el estado va a invertir o la nación va a invertir 673 mil millones Regió Trump de Occidente que va a ser otra manera de crear una nueva manera de transportarse acá donde la nación va a aportar 1.4 billones de pesos va a generar más de 15 mil empleos tenemos el tema de lo que les mencionaba de las troncales alimentadoras de la avenida 68 de la ciudad de Cali entonces yo solo les nombro estos porque son los proyectos donde la nación participa de manera conjunta con el territorio el resto de vías y digamos el resto de congestión pues es un tema que habrá que revisarse con el distrito pero lo que compete a la nación creo que estamos atacando ciertos temas de infraestructura que son necesarios precisamente para mejorar la congestión pero además estamos trabajando en métodos alternativos y más sostenibles de movilizarse entonces yo acá pues yo no soy la experta en el área porque hay un área para ello pero tenemos un área que estamos fomentando el uso por ejemplo de la bicicleta y para eso hay que crearse una serie de entorno que lo permita o por ejemplo y acá el proyecto más grande también es la primera línea del metro de Bogotá que pues la idea es que descongestione también un montón la ciudad con el primer tramo que van a ser 24 kilómetros va a ser una inversión de 27, 23 billones de pesos donde el estado como les digo va a aportar 16 billones entonces básicamente es identificando proyectos o necesidades de infraestructura ya sabemos que se van a hacer realidad unos y lo otro pues trabajando en métodos alternativos de maneras de movilizarse acá y pues con el distrito también revisando como las otras opciones ¿Nos preguntas? sobre la respuesta que hizo la viceministra ¿se hay algunos tiempos que se tienen presupuestados para mejorar esta accesibilidad de entrada a Bogotá por la autopista norte y por los diferentes temas? Sí, ahí nuestro cronograma que tenemos por ahora es cuánto demoramos en adjudicar el contrato en este momento estamos en todo el proceso de aprobaciones de lo que es la estructuración de estos dos proyectos de Alos Sur y de Accenorte 2 y eso estamos esperando estarlo adjudicando el próximo año ¿cuándo empezamos a ver una realidad? porque es que a veces la gente dice pues sí firma el contrato pero ¿cuándo? pues recordemos que eso tiene un proceso de firma de contrato tiene una etapa de preconstrucción donde claramente tiene que llegar un contratín un contratín concesionario a apropiarse de los diseños a apropiarse del proyecto entonces uno está hablando más o menos que después de firmar el contrato casi que en seis meses un año se estarían empezando las obras eso no quiere y más o menos más o menos un periodo de construcción está demorando cinco años entonces más o menos como para que tengamos una pero pues eso puede variar podemos aprobarlo un poquito antes adjudicarlo antes y correr pero pues eso es lo que tenemos planeado sobre todo la adjudicación que quede el próximo año esta pregunta me la hacen sobre el tema infraestructura y nos dicen si digamos en el ministerio hay un tema de buenas prácticas por ejemplo de ciudades exitosas en temas de infraestructura y de avance muy rápido como por ejemplo Barranquilla para sumar esas buenas experiencias a otras ciudades de Colombia donde está de pronto más rezagado la infraestructura pues para dar un desarrollo económico pues mira nosotros de buenas prácticas yo creo que trabajamos muy conversado con digamos con todo el territorio y creo que la ministra siempre ha sido muy amiga de hablarnos con todos porque pues para qué inventarnos la rueda o sea realmente si ya las cosas están inventadas y las buenas prácticas entonces si nosotros hablamos mucho lo que pasa es que nosotros sí somos muy y nos hemos dado cuenta yo trabajo mucho con el territorio porque una de las áreas más grandes del viceministerio de infraestructura es apoyar a los territorios a las ciudades y gobernaciones alcaldías y gobernaciones y vemos que cada ciudad tiene unas particularidades y necesidades de infraestructura muy diferentes entonces yo les cuento por ejemplo ahorita que es un proyecto muy bonito que estamos trabajando y es en la Amazonía colombiana y es que ahí está pasando mucho que por hacer vías se están están tomando están deforestando mucho la Amazonía que es pues uno de los pulmones que tiene el mundo y realmente lo que estamos haciendo es apoyar al territorio haciendo un plan de transporte intermodal esto no es solo infraestructura es cómo más me puedo transportar yo allá que no dañe que sea sostenible que sea amigable con el medio ambiente pero sobre todo escuchando a la gente de allá entonces para nosotros créanme nosotros vamos a territorio escuchamos las necesidades de las personas claro hablamos con las autoridades y con las buenas prácticas que tengan en otras regiones pero realmente somos conscientes que cada región tiene su particularidad y también trabajamos y claro Colombia aquí hay que como decía alguien como esto es esto es Cundinamarca y no Dinamarca pero nosotros también escuchamos mucho experiencias internacionales y las traemos acá y buscamos siempre digamos tener los mejores estándares cuando busquemos fijar una política o desarrollar un proyecto y demás bueno y tengo algunos comentarios algunas personas tristes que nos dicen qué pasó con el túnel de la línea y cuándo se ve que podamos volver a disfrutar pues de este de esta cosa que veníamos esperando ya hace muchos años y que bueno que afortunadamente para esta época de fin de año y no van a poder transitar qué sucedió y cuándo se espera que se pueda hacer otra vez su reactivación bueno yo acá rápidamente digamos que nosotros recibimos un contrato que llevaba alrededor del 56% ejecutado no tenía cierre financiero no tenía los recursos para culminarlo y con esta política de concluir y la instrucción que nos daba el señor presidente y la ministra nosotros apropiamos 620 mil millones firmamos varios contratos para distribuir el riesgo y que no se quedara un contratista incumplido nuevamente nos dejaba colgados ahí de la brocha y logramos asegurar los recursos para su terminación primer tema segundo tema una adecuada gestión contractual realmente a veces vemos que los proyectos pueden estar muy bien pero si el estado no hace una adecuada gestión contractual realmente el proyecto se queda ahí no se toman decisiones no avanza con lo cual se avanzó en una adecuada gestión contractual tres decirles que el túnel principal de 8.6 kilómetros ya fue inaugurado por el presidente con unas obras anexas que era el túnel más complicado era la falla más grande que se tenía en la cordillera y realmente logramos terminarlo eso ya nos permitió digamos el flujo que ya no estamos detrás del camioncito todo el tiempo sino tener en doble calzada pero si les recuerdo que el proyecto se llama cruce de la cordillera central que es un proyecto mucho más amplio tiene 31 viaductos tiene muchísimos puentes tiene muchísimos túneles y realmente la apuesta es terminar la totalidad del proyecto de la doble calzada entre Cajamarca y Calarca en abril de 2021 reiterando la escritura el principal en este momento es el más largo que tenemos acá ya fue inaugurado y está funcionando perfectamente y ya perfecto esas son las preguntas que nos han hecho pues algunas también sobre Bogotá pero tenemos que me enfatizar en ello porque pues como la viceministra hasta las puertas les corresponde y obviamente el trabajo fue ayudado pues a las administraciones locales pero bueno ya es un tema más propio del distrito aquí me llegó una pregunta que dice si hay una apuesta importante para devolverle la navegabilidad a los ríos como pasa en muchas ciudades del mundo sí yo creo que yo les decía ahorita que ha sido una una obsesión nuestra si se quiere trabajar el intermodalismo porque veníamos muy volcados al tema carretero y acá tenemos la principal apuesta en el tema fluvial es el río Magdalena o sea tenemos dos grandes proyectos río Magdalena y canal del DIC que digamos que ese es un proyecto más ambiental si se quiere pero también es fluvial entonces tenemos esos dos proyectos que realmente van a generar un gran impacto acá y adicional tenemos un programa que se ha diseñado desde el INVIAS que se llama Colombia Fluvial ¿qué es Colombia Fluvial? es identificar en las diferentes cuencas del país cuáles son los ríos principales y revisar dónde hay que hacer muelles digamos que la idea un poco acá es revivir el río sabiendo y siendo conscientes que en muchas zonas del país es la única forma de transporte y para eso ya por ejemplo en el Chocó estamos trabajando en estudios y diseños para revisar la construcción de muelles para hacer dragados y permitir siempre la transitabilidad en los ríos y realmente lo que se hizo fue dividir el país en zonas revisar las cuencas y los ríos importantes y estamos tratando de buscar cooperación internacional de hecho ya tenemos una que se llama Somos Todos Somos Pacífico en el Pacífico colombiano donde en lo fluvial estamos haciendo ocho muelles y realmente todo esto es en pro de mejorar este digamos este modo de transporte pero además queremos revivir una hoja de rutas que acá nos olvidamos que ya existen planes para digamos de tiempo atrás ya existe un plan maestro fluvial y la idea es revivirlo revisar que se ha cumplido revisar qué acciones se tienen pero las dos principales apuestas hoy son esos dos proyectos el programa Colombia Fluvial que la vicepresidenta le quiere dar mucho digamos vuelo y revisar en esos planes que les digo de transporte intermodal en ciertas zonas del país en donde tendrían que concentrarse los esfuerzos precisamente para garantizar transitabilidad de manera segura por esos ríos Perfecto muchas gracias no sé Juan si tengas algunos comentarios finales ya para ir después de la sesión Bueno me ha parecido todo súper interesante y yo para concluir yo quiero agradecer a la viceministra de infraestructuras Olga Lucía Ramírez bueno la claridad de la exposición la visión realista de la situación pero con optimismo en la que yo veo como hemos comentado y se ha visto la importancia del aporte y del soporte estratégico que da esta cartera de transporte de infraestructuras a la dinamización y a la recuperación económica por tanto yo solamente viceministra le deseo muchísimos éxitos y que hay mucho trabajo por detrás como siempre yo siempre digo que para tener una ciudad en condiciones y sea un país en condiciones en la parte de infraestructuras es constantemente y a lo mejor los frutos no se ven inmediatos porque son obras infraestructuras inversiones de mucho calado de mucha inversión y de mucho tiempo pero para que las pero para que los países estén bien bueno hay que estar constantemente ¿no? de mi humilde opinión ¿no? constantemente invirtiendo bueno pues para que siempre sea esto en una acción proactiva y no reactiva ¿no? y ya está eso quiero agradecerle toda la disponibilidad yo sé que las agendas de un ministerio de una viceministra tiene que ser algo bastante apretado en estas circunstancias muchísimas gracias por colaborar con EUDE Business School y gracias No Juan muchísimas gracias Federico muchas gracias a todos a los que escucharon toda esta toda esta obra de intervención realmente yo creo que nos falta es tiempo para contar todo lo que hacemos todo lo que hay por hacer realmente parte además de lo importante es poder comunicar y creo que estos espacios nos permiten poder contar lo que estamos haciendo a veces hay mucha desinformación pero creo que estamos en una apuesta bastante grande es un sector bastante estratégico acá también trabajando mucho en temas de transparencia no solo con dar la información sino como en todos los procesos porque este es un sector que muchas veces estaba permeado por la desconfianza pero realmente es un tema de transparencia un tema de planificación un tema de institucionalidad acá sabemos que y lo que ha dicho el presidente la infraestructura en general esto es de país esto no es de un gobierno y así lo estamos viendo queremos dejar instituciones robustas queremos dejar planes robustos y pues nada bajo el liderazgo de la ministra y del presidente pues realmente yo creo que vamos por buen camino llegó mi hijo o sea perdón la mejor forma de despedir el ciclo la mejor forma chau 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 y ya ahí está el futuro ahí está el futuro bueno yo los dejo y muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias viceministra por acompañarnos gracias Juan por ayudarnos en la moderación de este evento y gracias a todos los asistentes por haber participado en este ciclo perspectivas colombia 2021 el primero que realiza EUDE aquí en latinoamérica con una gran acogida tuvimos panelistas de lujo de los diferentes y sectores más importantes del país esto pues va a dar pie para muchos escenarios académicos y que sin duda pues van a ser unos hitos importantes en el 2021 no sé Juan si tengas algo para la audiencia muchísimas gracias enhorabuena por el éxito conseguido y dar también un gran agradecimiento a todos los panelistas que han intervenido desde el pasado día 14 todos estos días desde el pasado día 9 en todo este ciclo de perspectivas colombia 2021 muchísimas gracias a todos gracias hasta luego y los esperamos para el segundo ciclo que ya está en construcción muy bien luego feliz tarde a todos chao un gusto feliz navidad a todos lo mismo gracias adiós